La china Suárez y Roger King aterrizaron en y alentaron a la selección argentina. La flamante pareja desembarcó en Qatar y una de sus primeras actividades fue ir a ver el partido de la selección argentina de fútbol ante Polonia. La actriz escribió, comillas es un sentimiento no puedo parar. Al mismo tiempo Roger King compartió imágenes alentando tras la gran victoria. Ambos se mostraron super felices. Mi buzo está todo manchado de Coca-Cola por los arrebatos de la china, contó el cantante. Este es el primer partido de fútbol que viven juntos. Para suerte de ellos la selección argentina les regaló un magnífico triunfo ante Polonia y permitió que el equipo avance hacia octavos de finales. Estas últimas semanas la pasión por el mundial y el aliento hacia la selección argentina de fútbol se vio reflejada en muchísimas disciplinas. Roger King se sumó junto con Soledad Pastoruti, Pablo Lescano, E. Manero, FMK, Bing One, Stan y el chaqueño Palavecino. El cantante hizo una publicación en su cuenta de Twitter presentando el nuevo tema y un usuario le escribió tratándolo de Mufa, ya vamos perdiendo 1 a 0. La AFA decidió lanzar un tema dedicado a nuestra selección, llamado, Vayas a donde vayas. La canción en la que participaron distintos artistas para crear un hit que motive a la selección. La canción interpretada por Roger King, Soledad Pastoruti, el chaqueño Palavecino. E. Manero, Bing One y Pablo Lescano salió esta tarde junto a su video en donde se pueden ver momentos memorables de la escaloneta que buscan motivar al pueblo argentino. Gracias. 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 Gracias.